Hola a todos, aquí Luis DeWitt con un nuevo video acerca de la franquicia de Alien, y en este video quiero hablar sobre los interesantes comentarios que hizo Ridley Scott en una entrevista con el Hollywood Reporter, donde habló sobre las franquicias de Alien y Blade Runner. En la entrevista le preguntan que por qué eligió dirigir Alien Covenant en lugar de Blade Runner 2049, y Ridley Scott contestó lo siguiente. Fue principalmente debido a que tengo mucho trabajo, estoy trabajando mucho en programas de televisión y en películas. Hay 6 películas que salieron este año, y una de estas figuré que era un buen negocio para así seguir y continuar lo que empecé en Prometeo, que tuvo una buena respuesta desde el comienzo. Así que hicimos Covenant para perpetuar la idea y revolucionar el universo de Alien, sin embargo pienso que la bestia se ha agotado y se está acabando. Personalmente creo que debemos traer algo nuevo y reemplazar todo esto. Así que estaré en lo correcto y me adelanté un poco ya que tuve que tomar una decisión, y Denis Villeneuve fue la mejor decisión. Su último comentario obviamente se refería a la película de Blade Runner, y el de darle el trabajo de dirección a Denis Villeneuve en lugar de él dirigir la película. Ya que sí se rumoró esto por un tiempo. Y bueno, respecto a sus comentarios, donde habló sobre la bestia que se está agotando y que básicamente ya se acabó, también dijo algo similar hace como un mes cuando habló acerca de la nueva dirección a la que quiere llevar a la franquicia de Alien. Cuando dijo que quería enfocarse más en la inteligencia artificial, en David, y cómo éste puede crear su propio mundo cuando llegue al nuevo planeta, en lugar de enfocarse en el xenomorfo Alien. Es obvio que Ridley Scott parece un poco aburrido con la franquicia de Alien, y parece que ya no quiere incluirla en sus futuras películas y proyectos. Se ha rumorado que la única razón por la que el alien o xenomorfo junto con los neomorfos se pusieron en la película de Covenant fue debido a que fue una orden directa del estudio. Y ellos querían que saliera más el xenomorfo y que salieran más criaturas como éste, porque aparentemente mucha gente se quejó debido a que no salieron en Prometeo. Es un poco raro que está haciendo sus comentarios ahora, porque el mes pasado cuando habló sobre la nueva dirección de la secuela de Alien, él habló bien de Covenant y dijo que la película estuvo bien y que ganó buen dinero. También comentó que van a seguir con otra película, es decir la secuela de Covenant. Él dijo que quería llevarnos de regreso a la primera película de Alien. Las cidades de Ridley Scott y planes para la franquicia han cambiado mucho durante los años pasados, ya que originalmente cuando hizo Prometeo quería explorar quién era el Space Jockey en la nave Juggernaut estrellada. El por qué los huevos estaban ahí y por qué alguna especie alienígena utilizaría y transportaría monstruos como éstos. Esa era su intención original, sin embargo Prometeo exploró más a los ingenieros o Space Jockeys en lugar del xenomorfo. Luego en Covenant nos mencionó que esta película, junto con la secuela, exploraría más el origen del xenomorfo, conectando las precuelas con la película original de Alien. Sabemos que Ridley Scott de repente habla de muchos temas en las entrevistas, y se va por la tangente de repente, olvidando de que estaba hablando originalmente y si puede llegar a contradecirse. Y pues parece ser que esto fue lo que pasó en esta ocasión. Lo que no me gustó de estos comentarios fue que dice que la bestia está acabada, es decir que el xenomorfo alien ya no asusta y que ya se tiene que reemplazar. En esto creo que está equivocado, ya que por ejemplo Alien Isolation nos mostró que el xenomorfo sigue siendo aterrador, al igual que también los cómics de Aliens Defiance, que nos muestran lo peligrosos que los aliens son y como pueden llegar a evolucionar. Yo creo que si hacen algo diferente y nuevo con el xenomorfo si puede funcionar bien, con una buena historia, pero más que nada la clave aquí sería innovar un poco. Ya que a muchos fans no les gustó Covenant, sobre todo el tercer acto de la película, ya que se sentía muy familiar y no era nada nuevo ver a las personas peleando contra el xenomorfo. Algunos fans dicen que fue un final muy similar al final de la primera película. Sinceramente sí pienso que es algo triste que Scott haya dicho esto sobre el alien, ya que eres el director que inició esta franquicia, y parece que ya no le tiene mucha fe. A mí personalmente me gustaría ver que Scott termine las precuelas de Alien, es decir que haga la última película que se supone que será Alien Awakening o Alien El Despertar, y luego ya me gustaría que alguien más tome la franquicia y haga un buen trabajo con esta, ya que por ejemplo el proyecto de Neil Blomkamp de Alien 5 fue cancelado, y yo creo que sí tiene mucho potencial esta secuela de las películas originales. Yo creo que la idea de Fox de acabar con las precuelas y luego seguir con películas spin-off es algo bueno, y me gustaría que lo hicieran. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Qué opinas sobre estos comentarios de Ridley Scott? ¿Acaso crees que la franquicia deba alejarse del xenomorfo y enfocarse en otra cosa? ¿Quizás en David? Y por último, ¿crees que el alien o xenomorfo ya no asusta y es un concepto acabado? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de todo esto. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar el canal, y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis The Wit, me despido.